Bananos calados Y un cuarto de panela o piloncillo que le conocen en otras partes En una olla vamos a poner el agua Le agregamos la ralladura del limón Los clavos de olor, yo en este caso estoy usando tres Y la ramita de canela Estos ingredientes pueden variar al gusto de nosotros Si nos gusta más canela, más clavos de olor Y agregamos el cuarto de litro de panela Y lo vamos a dejar en el fuego hasta que se derrita la panela Una vez que la panela está totalmente disuelta Lo vamos a apagar y a reservar Si queremos en este punto podemos retirar la canela, los clavos Yo prefiero dejarlos hasta el final Ahora en otra olla vamos a tibiar la leche La leche no tiene que hervir, simplemente estar tibia Una vez que tenemos la leche tibia vamos a agregar el banano Ahora que tenemos los bananos en la leche le vamos a agregar el agua que teníamos reservada Que tiene la panela y las especias Y lo vamos a dejar a fuego bajo hasta que el banano caramelice Así están nuestros bananos Una vez que ya están así caramelizados Los vamos a retirar del fuego y ya podemos hervir Y así quedan nuestros bananos calados Es un plato súper sencillo y muy rico Espero que lo pongan en práctica y me dejen saber que tal les parece Gracias por ver el video